Dímelo más, si te notas, que te gusta el brillo y el faranduleo Bien apretá, con la cota marcá, estrenando teta y también de culo nuevo Todas en fila, buscan gato nuevo El rock la prende, fuma, creepy con el vuelo Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene el combo de maldientes, invirtiendo en motel Todas en fila, buscan gato nuevo El rock la prende, fuma, creepy con el vuelo Se pasa pa' lo mismo, brosa, no su cuerpo, la ambillosa es su snap Es una farandulera que se sabe todas mis canciones La pecha tiene más de cien combinaciones No repite las camisas, ni los mahones Le queda cabrón todo lo que se pone Ella se mueve y marea Es fina, pero perrea y mata cuando se combina los tacos con la correa No le gusta que hablen baba Los sábados pa' brava y no se le despega la botella Hasta que se acaba Cuando bebe se pone sabrosa Mi nena es otra cosa Por eso se muerden las envidiosas Anda sola, sin corrillo A sus amigas le gustan los millos pero no le llegan ni al tobillo Así que busquen otra forma de fructearle Y si alguna se lambe, ella misma dice vamos a darle No se la deja montar de ninguna cabrona Dejando saber que ella es la patrona Todas en fila buscan gato nuevo El rock la prende, fuma, creepy ton del vuelo Siempre que ella sale rompe con lo nuevo Tiene el combo de malviarte invirtiendo en botellos Todas en fila buscan gato nuevo El rock la prende, fuma, creepy ton del vuelo Se pasen palominos broceando su cuerpo Por la envidiosas en su macha No es un video Bacuna matata Anda con cuatro gatas sata Durotas de cabeza a la pata Se hicieron la teta Solidad completa Con poder en la nalga pa' partir maceta Flexible Un buti sota y comestible Literal Eso es que ponde infusible La camoria Tu millas y no sacas furia Y le metes a dos manos sin penuria Cara de bella con una actitud cabrona Dice que sus enemigas son una lechona Los bobos Hablando de quien le da primero Y ella pichando porque no chicha con bochincheros Hanguea en la metro Combina Gucci con retro Espeta Catadora de maceta Zabado, pata bajo, domingo de iglesia Sin embargo Hanguea con quileros en los barcos Rápido me dio Lo saco, se lo trago tú Le gusta el sabor de mi popo, popo Cuando estrago pa' encima Nadie le imprimina La foto en mi machina Grita la 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 Rápido te vi Me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco sin perco Dile que soy yo el que te rompe el tototota Totas en fila buscan gato nuevo El rock la prende fuma creepy con el bueno Siempre que ella sale rompe con lo nuevo Tiene el combo de mal de arte invirtiendo en botellero Totas en fila buscan gato nuevo El rock la prende fuma creepy con el bueno Se pasan palomino brosando su cuerpo la ambigiosa en su Snapchat Los chulitos homies Luya Díselo Luya Mambo Kings Mambo Kings El Jeezy baby Díselo Bella Tu movimiento Ajá El dueño de todos los flow Los chulitos homies Alesio Los chulitos old baby Díselo bebecita Que nosotros somos los únicos que te damos Cuando queramos Johnny Boom Boom Dímelo Pucho La nena que yo tengo al lado El B8 baby Díselo bebec Así que dile a las tres potes Que cojo en la acera Jajajaja Jajajajajajaja El Sol